Rosario a María Rosa Mística Misterios de las Siete Alegrías Se rezan lunes, miércoles, jueves, sábados y domingo. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Jesús crucificado, postrados a tus pies, te ofrecemos las lágrimas y sangre de aquella que te acompañó con tierno amor y compasión en tu viacrucis. Concédenos la gracia, oh buen Maestro, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad, de tal manera que un día seamos dignos de alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén. Primer Misterio La preferencia que la Santísima Trinidad le concede sobre todas criaturas Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Aculatoria a Rosa Mística Oh María, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, enséñanos a rezar, sufrir y espiar para la salvación de todo el mundo. Madre de Dios, ruega por nosotros. Segundo Misterio La virginidad que le alevó por encima de los ángeles y los santos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Aculatoria a Rosa Mística Oh María, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, enséñanos a rezar, sufrir y espiar para la salvación de todo el mundo, Madre de Dios, ruega por nosotros. Tercer Misterio El esplendor con el cual brilla en los cielos con su gloria Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Aculatoria a Rosa Mística Oh María, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, enséñanos a rezar, sufrir, sufrir y espiar para la salvación de todo el mundo, Madre de Dios, ruega por nosotros. Cuarto Misterio El culto que todos los elegidos le rinden como Madre de Dios. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Aculatoria a Rosa Mística Oh María, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, enséñanos a rezar, sufrir y espiar, para la salvación de todo el mundo. Madre de Dios, ruega por nosotros. Quinto Misterio La prontitud con la cual su Divino Hijo atiende a todos sus pedidos. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Aculatoria a Rosa Mística Oh María, Rosa Mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, enséñanos a rezar, sufrir y espiar para la salvación de todo el mundo. Madre de Dios, ruega por nosotros. Sexto misterio, las gracias que sus servidores reciben de Jesús en este mundo, y la gloria que le tienen preparada en el cielo. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra, y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh María, Rosa mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, enséñanos a rezar, sufrir y espiar, para la salvación de todo el mundo, Madre de Dios, ruega por nosotros. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, mira las lágrimas y sangre de tu salamor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, mira las lágrimas y sangre de tu salamor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oración final Oh María, Madre al amor, de los dolores y de misericordia, te suplicamos reúne tus ruegos con los nuestros para que Jesús, a quien nos dirigimos, en el nombre de tus lágrimas y sangre maternas. Escuche nuestras súplicas concediéndonos, con las gracias que te pedimos, la corona de la vida eterna. Amén. Tus lágrimas y sangre, oh Madre dolorosa, destruya el reino del infierno. Por tu divina mansedumbre, oh encadenado Jesús, guarda al mundo de los horrores amenazantes. Suplicas a María, Madre nuestra. Dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus labios, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar. Es tu lengua patena de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Entonces mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Dame tu cielo, Madre, para poder gozar. Si tú me das el cielo, ¿qué más puedo anhelar? Dame a Jesús, oh Madre, para poder amar. Esta será mi dicha por una eternidad.